Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres días en puerta de la oferta, soporte técnico ubicado en los 1.180 puntos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 1.128 puntos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 1.240 puntos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Bancolombia Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 35.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 32.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de BHI, que ya completa dos días en puerta de la oferta, soporte ubicado en los 183 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 203 pesos. Incluso ajustada su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva bajista. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 33.800 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los 7.700 pesos y una resistencia cercana a los 8.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Continuamos con la acción de Celsia, que ya completa dos días en puerta de la oferta, soporte demarcado en los 2.800 pesos y una resistencia cercana a los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 3.300 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico a la siguiente zona, estaría ubicada en los 3.170 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia técnico más cercano, estaría ubicado en los 3.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de Canacol, con una zona de soporte técnico ubicada en los 6.900 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 7.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 18.500 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 16.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Ecopetrol, que ya completa tres días en puerta de la oferta, soporte demarcado en los 2.150 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 2.400 pesos. Para este periodo de tiempo, el desplazamiento se conserva lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, sin muchos cambios en su panorama técnico, un soporte ubicado en los 1.830 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 2.000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte técnico ubicada en los 50.000 pesos y una resistencia demarcada en los 54.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva la estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 10.200 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 11.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 42.500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva lateral. Continuamos con la acción de ISA, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 19.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 17.000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 1.770 pesos y una resistencia demarcada en los 1.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 630 pesos y como el activo permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia de Banco Colombia, que ya completa cuatro días en por de la oferta, resistencia técnica diaria ubicada en los 31.000 pesos y unión de soporte técnico cercano a los 28.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia de Cementos Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.220 pesos y una resistencia demarcada en los 2.500 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia de Corfe Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 15.000 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 13.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia de la Vivienda, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 30.000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6.800 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 6.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos y una zona de resistencia cercana a los 13.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que presenta como zona de soporte los 7.700 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 8.300 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Promigas, con una resistencia técnica ubicada en los 6.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y un nivel de soporte técnico cercano a los 4.180 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, permanece la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.